Emocionado por todo lo hecho y por el recuerdo de Néstor, por el ejemplo de Cristina y esperanzado porque vienen los mejores años para la Argentina. Atrás, definitivamente atrás, ha quedado el escenario en el que la Argentina estaba aislada internacionalmente hablando a partir de la crisis del 2001. Hoy estamos de vuelta en la arena política internacional, hoy estamos relanzando todo el sistema de relaciones bilaterales con los países del mundo y yo estoy en la víspera de iniciar la ejecución de esta nueva tarea que me ha encomendado la Presidenta de la República, cual es precisamente la de ser el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos. ¿Tiene previstos algunos encuentros durante el próximo año ya en funciones? Sí, ya tengo armadas una serie de reuniones, pero las dos más importantes, yo voy a estar haciéndome cargo de la embajada el día 21 de diciembre y las dos reuniones más importantes que ya tengo agendadas son una con Hillary Clinton, secretaria de Estado, y la segunda el día 18 de enero en la Casa Blanca con el Presidente Barack Obama, que habrá de recibirme las cartas credenciales que le manda la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tuvo posibilidad de reunirse con los enviados de la Casa Blanca a la asunción de Cristina o ha podido conocer el contenido de las reuniones? Sí, estuve yo personalmente reunido en dos oportunidades, en una con la Ministra de Trabajo, con Hilda Solís, la Ministra de Trabajo de Barack Obama, y en el día de hoy tuve una larga reunión de trabajo con el Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina y con Dan Restrepo, que es el, como ustedes saben, Secretario para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Interior de los Estados Unidos.